Esta serie comenzó, yo la denominé Cartas, en primer lugar, y comenzó hace 11 años. Y está realizada en base a cartas que mi mamá le escribía a mi papá cuando eran novios. Y que él las fue guardando durante años, y después de un poco más de 50 años de matrimonio, mi mamá recién, una vez que él murió, abrió una caja que él siempre tuvo guardada en el placar. Y, bueno, era una caja que él trajo a la vida de casado. Cuando él fallece, mi mamá nos llama, mi hermana y a mí, para abrir esa cajita, para ver qué había. Y allí se encontró con todas esas cartas que ella le había escrito. Algunas datan del año 44, cuando comienza el noviazgo, y, bueno, terminan en el 49, cuando ya ellos se casan. Entonces, mi mamá me regala esas cartas. Allí nos damos cuenta del extremo romanticismo de mi padre. Y yo comencé a trabajar sobre esas cartas, hacer collage, y, bueno, recortar partes, agregar algunos dibujos, y el nombre de cada obra está extraído de frases que están en las cartas. Y, bueno, entre esas cartas estaba guardada también la factura del hotel donde pasaron su noche de boda, y las facturas de donde pasaron toda la luna y miel. Entonces, también hay una obra donde están puestas esas facturas. Y un testimonio hermoso de lo que es el amor, ¿no? Porque por ahí en esta época es todo tan volátil, cómo se conservó tanto tiempo. Exactamente. Cómo se conservó y cómo también ella respetó, porque ahí el romántico, sin dudas, en ese matrimonio fue mi papá, cómo ella respetó eso que él le había traído a su vida de casado. Y, bueno, después de alguna manera quise que eso se quede, ¿no es cierto?, perdure en el tiempo. Y por eso también las imágenes que ocupo en la serie no son tan definidas como para expresar también el tiempo que pasa, pero el amor que perdura. ¿Y cuándo va a comenzar la muestra y dónde? La muestra se inaugura, yo ya expuse esta, es la segunda vez que expongo estas obras y comienza el día viernes 26 de julio en el Gran Hotel Meliá de Puerto Iguazú. Ahí van a estar entonces para los que quieran ir a ver al museo. Exactamente, ahí van a estar todas las obras expuestas. No podemos llevar muchas, son pocas, pero bueno, están. Pero lo que vale es el testimonio en realidad. Exacto, sí, sí, sí.